De acuerdo señores, llega lo que más me asusta Han añadido dos nuevos duelos tabernarios Y vamos a empezar pues por improvisación de la danza acróbata Vamos a ver que nos depara aquí porque esto me preocupa Los duelos amistosos a veces no cuestan mucho Lo que realmente me preocupa son los duelos serios Voy a intentar, a ver si... Bueno, da igual, hay una carta que no tendría que haber quitado Pero no pasa nada No importa, joder Vale, lo primero es tener dados piro y los tenemos así que ya Genial, estupendo, madre mía, que maravilla por favor, que maravilla Voy a poner ya esto, me lo voy a jugar Y bien, vamos a ver porque esta inflige cuatro daños dentro El otro duelo tabernario huele a electro, eh Veremos que Kenae como se desenvuelve Pero a lo mejor el juego me obliga a hacer cambios Creo que me va a joder No perfecto, menos mal Pensaba que me iba a joder porque esto tenía dos Y si llega tres nos pondrían dados Pero yo ya al pasar de ronda no los podría haber aprovechado Menos mal Así que en esta ronda vamos a tener más dados, joder Y eso siempre es positivo Pero por favor que salgan dados bien, bueno Mejorable, también lo digo Bastante mejorable De momento ¡Pam! ¡Pa ti! ¡A comer! Vale, cuidado ¿Veis? Ahí tenemos dados Voy a poner a Baizu, creo Baizu tiene tres... Es que tengo tres dados dentro, tío Voy a tener que poner a Baizu Voy a poner a Baizu Cien por cien En los duelos serios seguramente tengamos que recurrir a Baizu ¿Por qué? Habrá que curarse yo creo que mucho Me asusta Y gracias a Baizu pues también tenemos estas invocaciones Con Kolei tenemos una invocación Esta siempre aparece Tanto con Kolei como con Baizu aparecía siempre Pero Kolei tenía una invocación solamente en la... en el ataque final En cambio Baizu tiene una invocación sin necesidad de llegar a su ataque final Aquí hemos utilizado la ulti de Shangling un poquito antes de lo que yo quisiera Pero da igual Finalizamos ronda Cuidado con las invocaciones, eh Yo diría que vamos a reventarla ya Esto es absolutamente tremendo, tío ¡Pum! Se acabó Vale, duelo amistoso de momento súper corto Diría que es el duelo más corto que hemos hecho en la historia de las batallas de cartas de este canal La verdad Nos dan esta carta Eremita No recuerdo quién coño es Pero un saludo Vale, pues confirmamos Como siempre Ahí tenemos El duelo amistoso Superado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!